¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A amarillo de orejas? ¿Qué? 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 ¿No? No. No, 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 no. Hay que por favor. Hay que poner la mierda de mierda. Pérense el arma. Ah, ah, ah. No me lo pude llevarse al revés. Sí, güey, sí, güey. Ja 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 ja. El gente. No, hay un... Sube, mira Seguían intentando venir Un disparo con el... Te voy a meter Ops, no nos matan ¿Para por qué nervo? Ni los veo ¡Hállalo! ¡Hállalo! ¿Sí o no? ¡Como! ¡Como! ¡Hállalo! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Ese la tiene! Esa mierda, esa mierda Pasada Tienes En la barca No, 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 tiene 3 llevades Joder ¡Mejor! ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Por qué dónde? ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! ¿Dónde? ¡Cilla de madre! ¡Cilla de madre! ¡No! ¡Dígame! Ya es como Jorge, ¿no? Mira dentro Estamos muy inmo Estamos muy inmo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahí no naveguen, ahí no naveguen ¿Dónde? Estos son los enemigos, ¿eh? Sí, pero... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No tienes que tener un error! ¡Y ya está! No hay estornillado No hay estornillado Yo tengo Estoy Estoy Mierda Ven Voy a ir Ok, no tengo No tengo No tengo Ok, yo tengo No, no estoy No estoy Mierda 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 ¿Tienen cuetes? ¿Tienen cuetes? ¿Azuna? 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 ¿Cómo es este lugar? Acá hay gente Anda, anda acá hay uno Hay que tener cerveza Vamos, vamos, vamos ¡Hay gente ahí! Si, no te tiene volataz El mío está igual de barriada que el mío ¿Estamos viable? Voy a aprovechar El 75 wey Ah wey Esto es un mierda Es un reto igual No hay bandas 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 Agarramos un arma El 75 es un arma Agarramos un arma Agarramos un arma Agarramos un arma No me maté No me tiró Vamos con hielo y Mierda Tengo bueno Me enredó una Mateo uno Mateo uno Mateo o no Que bueno Oh, puño. Oh, puño angle lo muerto no, no mames va a quitar juntos amigos pero pues bajamos la gente está jordan 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 a mi amigo jordan 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 en la puerta series 2 el x ¡Presidente! ¡Presidente! 訪 a gente Viene, viene Presidente Viene, se viene ayer 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 Tiempo a correr, tiempo a correr. No, voté quién es. ¿A dónde? Oh no, oh no. ¿Para dónde? Es que el cuerpo no está solo. No, 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 no. No, no, no. Dispare una, no está ahí. Está en la nueve, en el clave. En la nueve, si te dice. No es escalera. No es escalera. Tras, tras. Tras. No es escalera. No es escalera. No, no Pero creo que es uno Atrás güey, atrás güey Es el único Me viejo Me gusta Está hecho mierda güey Buenas Tres contra dos Tres contra dos Tres contra dos Ah, presión, presión Contra dos, coño Horras, horras 18 ¡Huevos! Buenas, a rugir Ah, bueno, bueno Puedes saltar a vera Tres contra dos Tres contra dos No se le to los maitos Ya se ve, ya se ve mierda lo que Tres contra dos ¡Fuego! 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 ¡Ahí está mi loot! ¡Fuego! 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 Esa es la que me matan al arco Esa es la que me matan A mí me matan 3, 0, 2, 4 Un momento, ¿te puedes grabar? Ok Ok, hay caminos, hay caminos No te voy a cargar No te vayas A que te taggele Estoy entierne Me matan No me matan No te vayas No te vayas No te vayas Ya está ahí No te vayas No sé ni siquiera, ¿verdad? No sé ni siquiera, ¿verdad? ¿Qué?